Teo, ama a tu prójimo. Sabe delicioso Luther. Oye, agarraste mi comida. Mi mortadela y queso estaban aquí y desaparecieron. No me los comí, así que tú fuiste. ¡Ya no lo hice! No me los comí. ¿Qué daño está pasando aquí? ¿Estás buscando esto? Justo eso, compañero. ¡Salud, salud! ¿Quién te crees, compañero? Caballero RW Wigglesworth. ¿Qué es un caballero? Una rata. Wigglesworth para servirle, joven. Hip, hip. Y no, ja, ja. Tanto gusto. Habla raro y también se ve raro. Es porque es una rata. Nosotros no nos juntamos con eso. Tienen pulgas. ¡Vaya! ¿Y tienen un refugio que me faciliten por uno o dos días? ¿Me darían hospedaje en lo que sigo mi camino? Estos días han sido difíciles. Olvídalo, Popo. A ver, ¿a quién tenemos aquí? ¿Un nuevo amigo de la familia? Creo que mi querida madre me está llamando. Hasta luego. ¡Vete! ¡Adiós, basura! Amiguitos, esa no es forma de hablar. Debemos amar a nuestro prójimo. ¿Prójimo? Pero es una rata. Se robó mi emparedado. Además, es del otro lado del río. ¡Es un caballero! ¡Tiene pulgas! ¿Un caballero con pulgas? De todas formas, es tu prójimo y debemos ser amables con él. No lo sé, Belfry. Creo que Teo perdió un tornillo con este. Imagínate esa bolsa de pulgas con nuestro prójimo. ¡Ah! Desafortunadamente, muchos humanos actúan igual con quienes no son como nosotros. Tal vez sea porque algunos tienen una idea equivocada de lo que es el prójimo. Unos piensan que el prójimo es el vecino que cada semana tira las hojas secas en tu jardín. Otros piensan que es la vecina que le gusta oír los chismes. Hay quienes piensan que el prójimo es una persona que les gustaría que no viviera en la colonia. Pero Jesús dejó muy claro el quién es nuestro prójimo. Veamos la parábola del buen samaritano en nuestro teatro bíblico en Carra. Un hombre viajaba de Jerusalén hacia Jericó. El camino por el que andaba era muy peligroso. Especialmente para viajar solo. Se conocía como el camino de sangre. Por la sangre que se derramaba por los asaltos, no pasó mucho tiempo cuando los ladrones rodearon al hombre, escondiéndose entre las rocas. Los ladrones le quitaron la ropa, lo hirieron y huyeron, dejándolo casi muerto. De casualidad, un sacerdote andaba por ese camino. Pero cuando vio al hombre, se hizo a un lado y siguió su camino. Pensaba que los ladrones estarían vigilando de cerca. También iba un levita. ¿Y cuándo lo vio? También se hizo a un lado y siguió su camino. Pero un samaritano iba de camino. Se acercó donde estaba el hombre. Y cuando lo vio, tuvo compasión. Curó y vendó sus heridas. Le puso aceite y vino. No pensó en sí mismo, ni le importó su propia seguridad. Cuando terminó de hacer todo lo que pudo, lo subió a su propio burro. El samaritano llevó al hombre a una posada y lo cuidó. ¡Hola! 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 Mi amigo está lastimado y necesita ayuda. ¡Oh, vaya! ¡Por favor, entren! El samaritano hizo todo para que el hombre estuviera cómodo. Al siguiente día, el samaritano tomó dos denarios, lo suficiente como para cubrir los cuidados del hombre por varios días. Le dijo al encargado, Cuídalo y lo que gastes, yo te lo pago cuando vuelva. Luego se fue. ¿Cuál de los tres hombres crees tú que era el prójimo del hombre que asaltaron? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O fue el buen samaritano? ¿O fue el buen samaritano? ¿Aunque nuestro prójimo sea una rata? Aún si es una rata. ¿Cómo ves, Belfry? ¿Belfry? ¿Qué le pasó a mi amigo? ¿Quieres de mi queso? ¿Quieres? ¿Por qué el repentino cambio de actitud? Soy un samario. ¿Un samario? Ya sabes, el bueno. ¡Oh, gracias! Eso es muy amable de tu parte. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!